aquí le traigo el agua para que lave su platito a ver agarre la botella para que lave su platito porque le voy a traer a cenar bien sabrosa la cena y que se la paseo haciendo todo el día no mas va para donde fue a comer en el día no comió nada bueno pues ahora si le traje de cenar y ahí esta su su caldito aquí le van las gordillas ese perro le va a hacer enojado caladre al lado mira ahí le va la botellita de agua mire a ver agarre ahí le va otra botella mire para que no ande batallando de agua ahí le va otra ahí le va a otra ahora si y su caldito de camarón bien sabroso lo va a hacer enojar a ese perro el caldito viene sabroso y luego puro camarón viene con sus zanahorias para que no ande está pasando hambre y bien vitamino perro guacalondese siempre le hace mucho enojar a los perros no le gustan los perros ruidosos y los gatitos el gato si le gusta ese perro guacalo no 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 puros frijolitos no 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 usted coma como 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 quiere puede comer calabacitas mira miren a más y luego se bebe el caldito Toma agua Oye, ya veo que ya no tiene agua, parece que no Y en el día se toma el agua bien caliente Se la lleva a la sombrita Se la toma bien caliente Las tortillas Le encantan las tortillas No, a mi mucha me encanta, mejor me la coma No te hago esto por los perros que me hacen enojar ¿En el día no le ladran? Más en la noche cuando empiezan No, más en la noche En el día no No le comien a comida mira el camaroncito, vio como se ve el camarón calabacitas, zanahoria de todo un poquito cambio todos los trastes para acá, vio y ahora cambio la cam para allá está haciendo mucho aire y frio bueno ya como que no le he visto la sudadera que le di acá lo traigo y ya está lo traigo adentro y acá visitó las tortillas para que no se quede con hambre no pues el perro se las come si usted las deja giradas en lugar de que el perro regane las zanahorias sabrosas no, está fuerte, está fuertísimo el aire aire frío de todo un poco hola señora donde llega, está Toña no, Toña, no señora que diga en una puerta blanca Teresa, Consuelo no, Consuelo no no, me la pongo, me la pongo, al perro les tira las botellas de agua pues es de la sed que tiene No la tire, pues tiene agüita para que lave las cobijas, para que lave una sudadera. Pero que delicia de caldito se está tomando, ¿no? La agüita está muy fresca. Esas son los gallos para vender, nadie las quiere. Si me las tire el perro mejor yo me las toco. Ya nada más deja esta para que todo mire. Nada más dejó esta. Ahora sí, ahora sí porque estoy tomando y comiendo. Por ahí vive unos terrenos con ventanas, pero no tienen puestas. No, pues si no tienen puestas no se puede ir. Y luego si los dueños llegan en la noche les espantan. Si llegan con machete en mano. ¿Va a comprar una navaja? ¿Para qué? Para que quiera una navaja. Para defenderse. ¿Si? Miren nada más que buena zanahoria está ahí. A mí me la estoy agarrando con la mano. Veo que es bien sabrosísima. Lo mejor de lo mejor. Se ve muy bien todo. Lo mejor de lo mejor. Gracias.